Valuarte en la preservación de la memoria histórica de la nación es el Archivo Histórico Provincial de las Tunas que está celebrando su aniversario 32. Aún en el difícil contexto provocado por la pandemia, en esta institución se obtienen logros encomiables, como la digitalización de más de 30.900 documentos en lo que va de año y el avance ininterrumpido en la informatización de sus bases de datos. Otro aspecto primordial resulta el comienzo del proyecto internacional titulado Rescate, Conservación y Difusión del Fondo Manatí Sugar Company, del cual se efectúa su cuadro de clasificación, la descripción de fichas y se prepara su conservación. En cuanto al procesamiento técnico en la entidad, hoy se realiza según las normas internacionales en lo inherente a las escrituras y a los folios, además de ser ostensible la conservación de fondos y colecciones. Hecho importante, deviene la culminación de la limpieza mecánica de todos los volúmenes del periódico Eco de Tunas, ilustrativos del devenir regional durante gran parte del pasado siglo. Al decir de Yerenia Arias Moulet, directora del Archivo Histórico Provincial, dentro de las principales proyecciones se encuentran hoy la inserción en el sistema Arqueia de la Red Nacional de Archivos para la prestación de servicios a usuarios nacionales y extranjeros. Así, se ratifica el colectivo de este lugar como vigía de la memoria documental. Fue un reporte de Anilis Labarta para LTV Noticias.